Música La perturbadora y aterradora historia de Acuí Acuí era un violador, era un tripulante normal como todos Un día, Driden, como era un gilipollas, decidió abrir una esclusa ¿Cómo ha hecho? Padreña, no sé cómo no lo ha visto Había un virus en el espacio, se metió e infectó a un tripulante El tripulante se llenó de perturbación y mató a todos Acuí, solucionando las cosas, fue a buscar a Dridencio 0.5 Acuí se cruzó con el virus Entonces Acuí se dirigió a por Driden Driden no aparecía Entonces Acuí dijo Acuí Y no encontró nada ¿Qué, qué, qué? ¿Os puedo matarla? Que no haya venido No Escúchame La vas a insultar Que se vaya ya, coño, qué pesada No entres en mi casa No entres en mi casa, hija de puta Amigo, está llorando en serio A ver, a ver Implorar, perdón, no le voy a implorar, perdón ¿Dónde está esto de...? ¡Un negro! ¡Me he caído, me he caído! Vaya, ¿tienes ese? ¿Es Papá Noel? ¡Papá Noel! ¡Papa, Papá Noel! ¡P-Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡P-Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Pero, ¿eres tú? ¿Eres tú? No, Papo Noel, no, no, no Papo Noel, no, Papo Noel, no me apunte Papo Noel, ¿qué? La magia de la Navidad La ha mantenido con vida A ver si ahora la mantiene con vida Polla 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 ¿Acui? Sí Cerveza, coda Uuuh, cabrón Acui, acui 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 Feliz Navidad, policía Feliz Navidad Cierda, no le doy ni una Acui Acui Esplayless, esplayless, no Que inútil Literalmente, ves que alguien se transforma en una persona Y tú vuelves para ver quién has sido Y el Esparro Has perdido tu oportunidad de lanzarme un puto misil Me cago en la Me cago en la puta No, es sexo No, es sexo Por gilipollas, ahora me salvo Wui Jajaja Ese es el duro Es el duro Schwaburí ¿Polla dónde está? Jajajaja La puedo mantener todo el rato así Fui Fui Noo Siento tío me voy a acercar de un edificio que me esta me esta destrozando me esta destrozando lo mismo después de matarte con tu propio helicóptero es recogerte no, hijo de puta me has hecho aposta, me has triturado otra vez sal de coche te he matado, perdón me he pasado, me he pasado no te muevas te voy a tomar por culo, hijo de puta también se la va a llevar aparta, aparta, aparta coño que te quites, joder aparta subnormal los dos mata, rosa, mata no